Entre las provincias de Burgos y Valladolid, con la Sierra de Guadarrama de Fondo, encontramos los 16 municipios segovianos que integran la producción de vino de la única denominación de origen exclusivamente de nuestra provincia, Valtiendas. Voy a hablar del año 74, donde se reconocen primeramente los vinos de Valtiendas en el Ministerio. Luego, a continuación, hubo un proceso de vino de mesa, después tuvimos los vinos de la tierra y luego ya fue cuando se inició el proceso de la denominación de origen, en la que estamos ahora mismo, en la VCPRD, vinos producidos en regiones determinadas, y luego ya, a continuación, es el proceso de la DEO, que nació el 2009, en agosto. Lo más importante es el tipo de producto que tenemos aquí. Creo que ya era hora de que reconocieran esta uva, esta calidad de los vinos, estos suelos que tenemos aquí, que son únicos. Yo creo que es el mejor marchamo para poder dar a conocer esta zona, es la denominación de origen. Son 16 municipios, 100% segoviana la denominación de origen. Creo que es muy importante también para Segovia, y además animo a que esta zona de producción segoviana, pues oye, que cada uno aportemos lo que podamos para poder conseguir estos vinos que tan afamados como se están consiguiendo ya. Tierras del Jurásico, a más de 900 metros de altura y una gran diferencia térmica entre la noche y el día, dotan de personalidad propia a estos caldos. La altitud que tiene Valtiendas, hay dos zonas solamente en España, únicas como puede ser esto, que es en el Somontano, y aquí en Valtiendas. Por su altitud de 1.000, 1.020 metros, tenemos que decir que a partir de los 1.200 ya no se puede producir uva. Aquí lo bueno que tiene por su altura, que fitosanitariamente, todos los aires, o sea, y tanto el suelo como tenemos, que es el aluvión este, el canto rodado que vemos aquí, que creo que es importantísimo, ¿por qué? Porque hace de filtro solar, a lo que hace son, como dice David Herrero, dice, es baterías, que lo que hace es chupar el sol por el día y por la noche desprender calor. Por eso, como comentábamos antes, esos cambios de temperatura que hay de la noche al día, creo que es muy importante estas baterías, bueno, pues para mantener un clima importante, luego por la noche también, para la uva. Una capa que hay abajo, rubiero, que llueve mucho y ahí se conserva el agua. ¿Y la temperatura? Y la temperatura, pues fíjate, a 900 o 1.000 metros, ¿cuántos hay? 1.000, 1.000, acá. Esta denominación de origen nacía en 2009, pero arrastra la tradición de bodegas como Zarraguilla, con 75 años de recorrido vinícola. Para tradición tenemos ahí a Zarraguilla, el abuelo, que es el primero que está aquí a pie de cañón. Y luego ya, bueno, pues la recolección se hace manual, se hace, bueno, tenemos que decir que antiguamente lo que hacíamos era en cajas. Primeramente en los carros, que es el traslado de los cestos, después en traslado de remolques con los tractores en cajas de 20 kilos. Y después ahora mismo, ahora tenemos los palops, ¿por qué? Porque ahora mismo, antiguamente el trabajo humano era muy, muy, muy grande. Sin embargo, ahora mismo lo que pretendemos es que el trabajo humano sea lo más reducido posible, salvo en la vendimia, que bueno, pues que de alguna forma no se puede hacer más que cortar racimos que sea manual. La recogida es importantísima porque seleccionamos el tipo de producto que queremos, pues sabemos, tenemos que decir que esta planta es una madre. O sea, ese fruto que tiene, de alguna forma hay uva muy madura, y uva que a lo mejor no le ha dado tiempo a madurar todavía, por cantidad o por calidad o por lo que... ¿Qué es lo que queremos? De alguna forma, seleccionar ese tipo de producto, ¿para qué? Para que luego esta planta, esta madre, nos dé una calidad en bodega, que nosotros que lo que pretendemos es que luego se traslade, como hemos comentado, a los vinos, a las botellas. Son 15 hectáreas las que tenemos en producción y bueno, pues en torno a los 15 días es la idea de... Luego ya tenemos que tener el factor climatología que bueno, pues el día que llueve no se puede recoger. Precisamente ¿por qué? Porque le respetamos la calidad, lo que no queremos es meter agua, simplemente hay que meter uva. Por allá es distinto que antes, antes se pisaba y todas esas cosas y con la gareta y haciéndolo y pisándolo y para allá y para acá y luego ya, pues merendábamos también, nos lo pasábamos bien en la bodega. Aquí con el conacho, conacho y al palo. ¿La tijera? Con la tijera, sí. Aquí nació la tempranilla, aragonesa, de Valtiendas que llamamos. Tenemos en tempranillo la tempranillo de Valtiendas y la Sirac. Y luego, bueno, dentro de la denominación de origen hay más autorizadas la Merlot y la Cavernet. Y luego en cuanto a blancas tenemos la albilla. Una tradición marcada por el trabajo manual y a tijera en la recogida que garantiza el punto óptimo de la maduración de la uva. En abril de 2017 podremos catar los caldos de esta campaña. Las previsiones apuntan a una mayor producción, pero de uva de menor tamaño. 800.000 hectáreas son las que hay en producción aquí en Valtiendas. Lo que pasa es que luego la uva que se mete en bodegas, pues estamos en torno a, no sé, unos 400.000 kilos aproximadamente. Por cada litro aproximadamente es kilo y medio de uva. O sea, son por cada kilo aproximadamente una botella. Vamos a decir que son 400.000 kilos, 400.000 botellas. Al ser la uva más pequeñita va a tener más concentración de azúcar. ¿Qué pasa? Que bueno, pues nosotros por ejemplo aquí en Valtiendas hay vinos con más de 16 grados. O sea, yo creo que, bueno, pues ahí refleja la calidad de la uva de alguna forma. ¿Por qué? Porque nos va a dar una vida muy larga esos vinos. Creo que se va a coger un poquito más. De hecho aquí en el viñedo donde estamos este año va a tener más cantidad. También tenemos que decir que luego es un poquito más pequeña. Por el motivo, bueno, pues las sequías que hemos tenido y demás últimas. Pero bueno, podemos comprobar perfectamente la calidad del producto. Que bueno, que es lo más importante de alguna forma para que, bueno, porque ese producto que es el vino, bueno, pues luego se traslade al consumidor. Bueno, pues para que pueda. Queremos, lo que pretendemos es llevar este tipo de suelo, este mineral y esta altitud y esta climatología que tenemos aquí en la botella, bueno, pues para que la gente disfrute de Valtiendas.